Cuando nos toca trabajar en feriados, ustedes saben que hay ciertos trabajos donde es imposible dejar de trabajar. Restaurantes, canales de televisión, a pesar de que hay feriados, son 24 horas al día, los 365 días de la semana. Entonces, realmente, ahora existe un feriado que es una nueva ley de feriados que son obligatorios y que inclusive muchos de ellos ya no son recuperables. ¿Y ahí cómo se hace? ¿Las horas extra y eso? Yo preguntándoles a ustedes. Eso precisamente es lo que vamos a hacer. A ver, me enseñen la nota para que nos enteremos todos si tenemos que recuperar esas horas extras y, como dice Andrea, para que estemos muy bien informados ya que se hizo este cambio en la ley. Así que aquí está la nota para compartirla con ustedes y para que todos tengamos esta información importante. De acuerdo a la nueva ley de feriados aprobada, el Código de Trabajo del Ecuador contempla dos tipos de horas extras, suplementarias y extraordinarias. ¿Cuál de las dos debería pagar la empresa si trabaja en feriado? Si es suplementaria, se paga el 25% de la hora trabajada. Si es extraordinaria, es el 50% de la hora trabajada. Y en el caso de que sea sábados y domingos o un día feriado, es el 100% de la hora trabajada. Las horas suplementarias son las horas adicionales a tus ocho horas laborales. Entonces, es decir, si tú de manera justificada tienes que permanecer una hora más en el día para trabajar, esa sería tu hora suplementaria. Pero estas solo cuentan hasta antes de las ocho de la noche. Si ya pasan de las ocho de la noche, es decir, desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana, ya se entienden que son horas extraordinarias porque esa no es tu horario habitual de trabajo. Sin embargo, existen casos especiales en los que la ley puede obligarte a trabajar en un feriado. Pero ¿cuándo es esto? Cuando la empresa se dedica a brindar cierto tipo de servicio que no puede ser suspendido. Por ejemplo, un servicio de salud o un servicio en los aeropuertos o determinada industria que por las máquinas que tiene no los pueden apagar, etc. Entonces, en esos casos, sí están obligados a trabajar en el día de feriado. Ya, pero la ley también establece que existe una compensación. ¿Cuál es la compensación? De que se pueda hacer un intercambio. Es decir, si te tocó trabajar el 24 de diciembre, que es feriado, entonces llegas a un acuerdo con el empleador para que ese 24 ese día lo tengas libre durante otro día. O a su vez, que ese día que trabajaste te lo reconozcan con el recargo de la hora extraordinaria. Hay quienes no tienen derecho al pago de horas extras. Y esto sucede cuando los empleados tienen funciones de confianza y dirección. Este es el trabajo de quienes en cualquier forma representan al empleador o hagan sus veces. Ante esta nueva ley, cabe aclarar ciertos puntos. Se nos está enviando a cancelar más días. O sea, no es que los empleadores ahora van a tener que pagar más días a los trabajadores, o que a su vez los trabajadores van a tener que trabajar más sin recibir paga. No es así. Simplemente se están compensando los días de vacaciones, se los está ordenando, por así decirlo. Pero siguen siendo, o sea, el número de días de feriados no va a variar. El número de días que vas a cobrar en el mes que exista X feriado va a ser el mismo. No te van a hacer ningún descuento. En todo caso, la ley entró en vigencia. Y es importante que conozca todo lo referente al pago de remuneración en días de feriados.